¡Qué bueno que nos acompañan de regreso en Médico de Cabecera! Estamos hablando con la doctora Alba Jiménez Peña y en este bloque vamos a hablar acerca de cardiopatías congénitas. Se refiere a aquellas malformaciones que hay en el corazoncito de los bebés y que ahora gracias a la tecnología se puede diagnosticar desde el inicio prácticamente del embarazo. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos que tiene un bebé de nacer con alguna cardiopatía cuando alguno de los padres, por ejemplo, tiene este antecedente? Mira, las cardiopatías, la mayoría se dan en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, es decir, papá sano, mamá sana, ninguna enfermedad en la familia, ahí es donde se presentan la mayoría de las cardiopatías. Factores de riesgo para presentarla son, por ejemplo, lo que vimos ahorita, mamá diabética, hay riesgo de cardiopatía. Papás con ciertas cardiopatías son las que pueden ser o tener un componente genético que pueden hacer que el bebé tenga mayor riesgo de tener una cardiopatía. Entonces, lo principal es quedarnos con la idea de que cualquier mujer, aunque sea sana, puede tener un bebé con cardiopatía, porque ese es uno de los errores que se cometen con mayor frecuencia. Pensar que yo no tengo ninguna enfermedad, soy una mujer sana, no me hago estudios y resulta que mi bebé nace con una cardiopatía. Entonces, desafortunadamente la mayoría no se detectan antes del nacimiento, se detectan alrededor del año de vida y cuando se llegan a detectar es porque el bebé ya tiene complicaciones cardíacas muy severas que empeoran su tratamiento y su pronóstico. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros revisemos el corazoncito de los bebés desde antes de nacer. Por ahí tenemos una imagen de lo que nosotros revisamos en los bebés. Incluso se puede hacer desde el primer trimestre, hay ciertas, se mide, por ejemplo, se revisa una válvula del corazón, se revisa una venita que va directo al corazón a llevarle sangre, que son de forma indirecta las que nos avisan de que ese bebé pudiera llegar a tener alguna cardiopatía en el futuro. Por ejemplo, nosotros revisamos, esa imagen son las cuatro cavidades con las que cuenta el corazón. Hay dos cavidades izquierdas y dos derechas, superiores e inferiores. Y la división del corazón que se llama tabique interventricular. Entonces, en esa imagen nosotros podemos detectar muchas de las cardiopatías, desde las más simples a las más complejas. Esta es una imagen de la básica, digamos, para revisar el corazón e identificar algunas de las más comunes. Entonces, si nosotros revisamos esta imagen en un bebé, podemos alcanzar a detectar hasta el 80% de todas las alteraciones cardíacas. De ahí hay algunas otras imágenes que tomamos para revisar las venas que salen del corazón, las arterias y otras cuestiones que nosotros revisamos cuando encontramos ya algún problema. Esta imagen que nos mostraban anteriormente, ¿desde qué edad del embarazo se puede ya realizar? Se puede hacer un estudio desde el primer trimestre, con un ultrasonido, idealmente por vía vaginal, revisar las cuatro cavidades del corazón, que es donde te digo que podemos detectar la mayoría de las malformaciones. De ahí podemos hacer una siguiente revisión o el ultrasonido, donde revisamos ya las cuatro cavidades y todos los vasos del corazón. Es un estudio que se llama estructural, que se hace entre la semana 18 y la semana 24. Ahí es donde detectamos ya las cardiopatías. ¿Y qué seguimiento, una vez que se detecta que haya algún defecto, qué seguimiento se le debe de dar a este embarazo? Mira, va a depender del tipo de cardiopatía. Hay algunas que no ponen en riesgo ni la función del corazón, ni la vida del bebé antes del nacer. Hay algunas que sí son severas y que nos pueden complicar el embarazo con alguna insuficiencia cardíaca que incluso llegara a producir hasta la muerte del bebé dentro del útero. Hay algunas que, por ejemplo, nos comienza el bebé como a retener líquido en todo su cuerpecito y que eso nos puede incluso hacer que un bebé fallezca antes del nacimiento. Y el seguimiento va a depender pues del tipo de cardiopatía. Hay algunas que nada más hay alguna comunicación ahí que el tabique no cerró bien y que pues ahí no se les hace nada antes de nacer, solamente al nacer se revisan, a veces con medicamento, a veces requieren alguna cirugía. En Oaxaca, en caso de encontrarnos con alguna cardiopatía compleja que sí requiera alguna intervención antes del nacimiento, principalmente son aquellas que no tienen un adecuado flujo pulmonar, que no hay una circulación pulmonar, entonces al momento del nacimiento pues sí puede tener grandes problemas. En Oaxaca, ¿hay oportunidad de que se intervenga antes? ¿O que naciendo prácticamente se le haga la fístula, la derivación? Pues mira, aquí pues estos bebés lo ideal es que nazcan sabiendo que ya tienen un problema, identificando qué cardiopatía es, forzosamente tienen que nacer en un hospital por lo menos de segundo nivel, lo ideal sería en un tercer nivel que es donde se cuenta con todo el equipo médico y equipo físico que va a ayudar a resolver el problema. Entonces, idealmente tiene que ser recibido en un hospital que cuente con todo lo necesario. Aquí en Oaxaca pues está el hospital de la niñez oaxaqueña, que es el único donde tenemos cardiólogos, pediatras y ujanos que pueden intervenir a un bebé en esa circunstancia. Sin embargo, no hay nacimientos, ¿no? No hay nacimientos. Entonces, algo bien importante cuando un bebé con un problema de este tipo nace es la atención en las primeras horas. Entonces, para un bebé es vital y es de suma importancia que reciba una atención adecuada en el momento del nacimiento para evitarle complicaciones o que sea grave su condición al nacimiento. Entonces, muchos de los bebés que llegan a morir precisamente es por esto, porque no se sabía que tenían el problema, porque nace y de repente a la media hora de nacido empieza y se pone morado y no saben qué tiene y de aquí a que lo trasladan a algún hospital o algo, es una pérdida de tiempo muy importante para poderlo, pues digamos, tratar de forma adecuada. Muy bien. Y bueno, además de las cardiopatías, por ejemplo, alteraciones intestinales, ¿es también común que se detecten durante la gestación? Sí, mira, nosotros durante el embarazo podemos detectar el 95% de todas las malformaciones, las podemos nosotros detectar por ultrasonido desde antes del nacimiento. Podemos detectar falta de cierre del abdomen, es decir, nacen con el intestino afuera, el estómago, podemos detectar malformaciones a nivel de su cerebro, el labio y paladar hendido, malformaciones renales también, malformaciones en extremidades, en brazos, en piernas. Entonces, los estudios que nosotros hacemos son estudios bastante intensivos y bastante específicos hacia los órganos del bebé. Por ejemplo, ahorita que mencionabas malformaciones de las extremidades, ¿es posible durante el embarazo detectar pie equinovaro y displasia de cadera? El pie equinovaro, sí. La displasia de cadera se detecta hasta el momento de nacimiento, a la hora de revisar al bebé. Incluso a veces hasta tiempo después se puede llegar a detectar. Pero los problemas, te digo, intestino, riñón, estómago, atresias, a lo mejor también del esófago, bebés que no de gluten de forma correcta, todo esto lo podemos detectar antes del nacimiento. Sobre todo lo que sería más importante serían, como mencionabas hace un momento, aquellas que nos van a dar complicaciones inmediatas al nacer. Por ejemplo, complicaciones respiratorias, aquellos que tienen una hernia diafragmática y que parte del intestino, se pasa a los pulmones. Mientras el bebé está dentro de la pancita, al no respirar no le da problema. Pero al nacer resulta que no puede llenar sus pulmoncitos de aire porque tiene ahí un pedazo de intestino. Esos pacientes deben de diagnosticarse antes para que nosotros como pediatras podamos tomar medidas sabiendo ya lo que nos estamos enfrentando desde el momento que llega al mundo ese bebé. Otras, se me ocurre que no puede iniciar alimentación, como dices, en una atresia esofágica o que no tiene completamente formada el intestino. Entonces, todo eso nos va a dar la pauta para ver qué va a pasar con ese bebé para que las mamitas en casa, por favor, no descuiden lo más importante que tenemos del control del embarazo. Ya prácticamente se nos está acabando el tiempo del programa. Entonces, quiero aprovecharte que estás acá para que nos des tus datos de contacto para que las mamás en casa sepan en dónde encontrarte. Claro que sí. Mi consultorio está en la calle de Jazmines, número 302, en la Colonia Reforma. El teléfono para citas e informes es el 132-5496. Muy bien. ¿Redes sociales? Medicina Materno Fetal Oaxaca en Facebook. Muy bien. Pues espero les haya sido de utilidad este programa. El día de mañana a las 10 de la mañana vamos a tener repetición de este mismo tema con la doctora Alba Jiménez Peña. Como les comentaba en un inicio, ella es ginecóloga ucetra, pero con subespecialidad en medicina materno-fetal. O sea, embarazos de riesgo prácticamente podríamos decir qué es lo que ve ella. Para que se pongan en contacto a través de redes sociales si quedó alguna duda de este programa para que la podamos resolver en la siguiente. Y alguna conclusión, consejo último, algo que te quería preguntar que parece de risa, pero que todas las mamás quieren saber, ¿los antojos son reales o son psicológicos? Un pretexto para que los papás nos lleven a comer. Exactamente. No, mira, por todos los cambios metabólicos, hormonales que hay, es muy común que en los primeros meses se tenga como cierto antojo por cosas ácidas, cosas picantes, amargas, por todas las cuestiones que hay. Cambia mucho todo la sensación, todo el gusto, el intestino lleva muchos cambios por todas las hormonas que se producen en los primeros meses. Por eso la náusea, el vómito y todo eso. Entonces, sí es parte, te decía yo, por los cambios metabólicos tendemos a tener menos capacidad de transformar el azúcar y todo. Entonces, en el segundo trimestre viene el antojo por lo dulce porque empiezan esos cambios hormonales en el segundo trimestre. Entonces, no son psicológicos, sí tienen un factor ahí hormonal principalmente, pero bueno, es algo que también psicológicamente lo podemos controlar para evitar el exceso de peso. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en la repetición y el siguiente miércoles también va a estar muy interesante para que no se lo pierdan. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!